Gracias por continuar con nosotros, son las 8 con 11 minutos en Noticiero 7 AM y estamos de este lado del estudio con la intención obviamente de platicar con invitados especiales, diversos rubros, quiero darle la bienvenida al titular de la COESPO en San Luis Potosí, al maestro Cuauhtémoc Modesto López, que aparte obviamente voy a hacerlo de viva voz, reconozco el trabajo que ha hecho a lo largo de prácticamente de la actividad educativa, en la carrera de economía, estábamos platicando de algunos maestros, compañeros de la licenciatura de economía y de comercio exterior, pero reconocer el trabajo que ha hecho prácticamente no nada más en COESPO, sino eres un verdadero analista del sector económico, del tema global, eres un experto y quiero reconocerte el trabajo y obviamente los análisis que haces a lo largo, que has hecho a lo largo de tu carrera. Hombre, muchas gracias de verdad por este espacio y por ese reconocimiento, que es para todos los compañeros y compañeras de la facultad, me voy a permitir quitarme. Justamente ayer tuvimos el examen de admisión de nuestra facultad, tú eres egresado de la facultad, entonces fue una actividad muy, muy interesante, la señora directora, la doctora Isabel Vélez Dávila encabezó el ejercicio con el señor rector, el doctor Javier Guerra, nuestro rector y bueno, todo el equipo de compañeros maestros estuvimos ahí, maestras también participando, la verdad era una jornada interesante, muy nutritiva en cuanto a ver de nuevo, cuenta a los alumnos que bueno, estarían en posibilidades de ingresar y bueno, muy emotiva también y recordando desde luego las etapas de la universidad. Muchas gracias, el reconocimiento maestro y bueno, el próximo 11 de julio es el Día Mundial de la Población. En esta misma temática, desde luego, el 11 de julio de 1989, el Consejo de Naciones Unidas decreta justamente un 11 de julio, que a partir de esa fecha se visibilice con más intensidad el incremento poblacional, que justamente dos años atrás se había dado en 5 mil millones de habitantes en 1987, a partir de ello muchos países, incluido México, decretan, instauran políticas públicas para en concreto disminuir la natalidad. Y a partir de ahí, de muchas entidades como San Luis Potosí, constituyen sus consejos estatales de población para ser catalizadores de esas medidas. Y bueno, lo hemos, se ha venido logrando, tan es así que en caso de San Luis Potosí tenemos una tasa de crecimiento poblacional al 2020, de acuerdo a Inegi, de punto 7%, es decir, no logramos incluso llegar a la unidad, y esto es positivo porque permite procesos de planeación, de planificación más armónicos y que también plantea retos. Una ciudad como San Luis Potosí, un estado como San Luis Potosí, con dinamismo productivo, pues también genera factores de atracción de población y que es importante también visibilizar y atender. Pero en el tema del crecimiento poblacional, diríamos, estamos en una situación, digamos, estable. Prácticamente las políticas públicas que hacen estos organismos, el Fondo de Población a nivel mundial, obviamente por parte de la ONU, ¿cómo estamos en este tema? Hay temas que están abordando, temas de sexualidad, de reproducción, es uno de los temas primordiales. Y prácticamente, para hablarle a la ciudadanía, hoy en día en el mundo somos 7 mil, más de 7 mil millones. Más de 7 mil millones, tú lo has dicho de manera muy correcta. 7 mil millones, hay regiones del mundo donde aglutina la mayor cantidad de población, Asia principalmente, China y la India. Sin embargo, México ha venido gradualmente en una fase de disminución. Somos alrededor de un poco más de 120 millones de habitantes, de acuerdo al último censo. Y esto también, digamos, marca nuevos retos y en ciertos sectores de la población. Tú también lo comentaste de manera muy oportuna, la población adolescente y joven, por ejemplo, que es la antesala a la juventud y la edad adulta. Bueno, es importante visibilizar sus necesidades, desde luego la parte infantil también, pero en específico la población adolescente, sobre todo las jovencitas, las mujeres, por el tema del embarazo en adolescente. Es un tema que nos ha ocupado la Agenda Nacional, la Agenda de los Estados, porque se desea que, si bien es un deliber albedrío el que decidan embarazarse o no, pero que no estén, digamos, no se orille a esa decisión por motivos, digamos, económicos, motivos de violencia. Entonces, para evitar esas situaciones es que se crea el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescente, GPEA, donde están 25 dependencias del gobierno del Estado, del gobierno federal también y organizaciones de la sociedad civil, que, digamos, promueven acciones o promueven acciones, información, métodos, capacitaciones a este sector de la población para incidir lo más posible en que se opte por una decisión más formativa, es decir, que se capaciten, que se involucren en actividades productivas y no necesariamente opten por el embarazo. Entonces, son retos que se tienen, así como, si me permite, quizás más adelante vamos a abordarlo, el tema de la población adulta mayor, que es otro reto que también se tiene en la actualidad y que es motivo de futuras políticas públicas. Hay un tema en este último año, COVID-19, y que tiene que ver, obviamente, con el rubro que tú manejas. Ya hay datos que traes, maestro, con respecto, obviamente, al auditorio, de informarle de cómo se están llevando estas políticas públicas. Claro, si me permites, te agradezco el espacio. Este es un tablero que hemos generado en el Consejo Estatal de Población, que nos permite visibilizar, digamos, la cantidad, primero la cantidad de población, ahí lo voy a señalar, dos millones. Ahorita va a hacerle un close-up, si lo vamos platicando, maestro. Dos millones ochocientos veintidós mil doscientos cincuenta y cinco habitantes, que es la población total de San Luis Potosí, al dos mil veinte. Es dos mil veinte. Dos mil veinte, cierto. Y aquí, de mi lado derecho, en la parte inferior derecha, iniciamos con las personas, bueno, podemos en la parte superior derecha, los niños y niñas, esto es el veinte punto tres por ciento de la población, en el rango de cero a once años, quinientos setenta y tres mil ochocientos noventa y tres personas. Veinte punto tres por ciento es niñas y niños. Así es. En el caso de jóvenes, que menciona a las Censi jóvenes, mujeres y hombres, desde luego, de doce a veintinueve años, un monto de ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco, representan el treinta punto cinco por ciento de la población. ¿Sigue siendo el bono demográfico en territorio nacional? Esto habla de que, en efecto, es todavía lo que conocemos como el bono demográfico, las personas que se estarían involucrando o ya estarían participando en la actividad productiva, sosteniendo, digamos, el dinamismo en cuanto a la generación de riqueza en el país. Perfecto. Y en el caso de personas adultas, que también se vincula con ese punto, un millón doscientos cincuenta, un millón veinticinco mil trescientos ochenta y seis personas, que representa el rango poblacional de treinta a cincuenta y nueve años. Esto es treinta y seis punto tres por ciento de la población. Y algo que te mencionaba, que hacía énfasis, el caso de personas adultas mayores, que representan el doce punto ocho por ciento. Esto pareciera un dato más, pero no lo es, puesto que en el dos mil treinta se, digamos, plantea que seremos el que representarán el quince por ciento de la población. Y esto ya es un dato muy enfático, porque este grupo poblacional no es solamente una estadística, sino que es toda una serie de trayectorias de vida, incluso complejidades en el tema de salud y quizás en el tema patrimonial. Por eso la importancia de visibilizar este fenómeno. Y te hablo también del caso de la población femenina, que es más del cincuenta por ciento, cincuenta y uno punto cuatro por ciento, un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro personas, mujeres en el estado. Oye, un tema interesante el que sigue, el de los grupos indígenas. Así es, esto es trescientos, doscientos treinta y un mil doscientos trece personas, el ocho punto seis por ciento de la población. Se sigue considerando, por ejemplo, para la población indígena, la zona huasteca y algo de altiplano? Primordialmente sí, hay tres grupos notorios aquí en San Luis Potosí, adicional a otros que se están incorporando aquí en la ciudad capital, la población náhuatl, ténec y xiui, que son los que han predominado. Sin embargo, te reiteraba, en la ciudad capital, en el altiplano, han gradualmente nuevos grupos indígenas que también se están, digamos, recibiendo y que se están visibilizando en nuestro estado. Prácticamente datos duros, no está mostrando el titular de la COESPO en San Luis Potosí. Y en Números Redondos, aquí lo vemos prácticamente, y es un dato interesante que puede intercambiar puntos de vista y probablemente políticas públicas que realiza el gobierno del estado. Estamos por concluir la entrevista, maestro. ¿Cuál es el corte de caja de esta administración? Prácticamente en el estatal, pero prácticamente vienen tres años más del gobierno federal. ¿Cuál es el corte de caja? Bueno, el tema dos, dos puntos que dejaríamos sobre la mesa, que se quedaría sobre la mesa, embarazo en adolescente y población adulta mayor. Retos que es importante visibilizar con políticas públicas muy directas de la parte local, desde luego la parte estatal, que tiene que ver con el reto, la complejidad que representa la zona huasteca, y desde luego en la parte nacional, en un corte transversal. Y otro punto, si me permites cerrar, el desarrollo, el dinamismo económico que está planteando la zona centro del estado, que también es importante visibilizar en cuanto a la dotación de servicios para la demanda, digamos, que va a generar la población que estaría llegando a nuestro estado o a esa zona del estado. Maestro Cuauhtémoc Modesto López, titular de la COESPO, en San Luis Pososí, con datos duros, próximo 11 de julio, el Día Mundial de la Población. Así es. Queremos agradecerte muchísimo, maestro, que hayas estado con nosotros, y estaremos muy al pendiente el próximo lunes, ¿no?, para ver qué resultado tuvo este tema. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti, desde luego, y a tu auditorio y a esta casa informativa. Claro que sí, el maestro Cuauhtémoc Modesto López, titular de la COESPO, datos interesantes, datos duros, que refleja obviamente el tema de la población en San Luis Potosí. Y claro, hacia dónde vamos, las políticas públicas, cómo se están aplicando en diversas dependencias, como ha comentado el titular de la COESPO, más de 20 dependencias participando en este rubro del tema de la población. Son exactamente las 8 con 25 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más información. ¡Gracias!